Ven Espíritu Santo, ven lléname Señor, ven Espíritu Santo, ven lléname, ven séllame Señor. Vamos a rezarlo juntos cantando, pídele al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven lléname Señor, ven Espíritu Santo, ven lléname, ven séllame Señor. Ven Espíritu Santo, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, ilumina los ojos de nuestros corazones. Ven Pentecostés, día 50, ven Espíritu Santo, ven y cumple en nosotros la promesa del Padre. Ven, inscribe en nuestros corazones la nueva alianza. Ven, ven llénanos de tu amor, ven sánanos, sana nuestras heridas. Ven Espíritu Santo, ven. Ven, ven como torrentes de agua viva que brotan del costado de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ven, ven danos la unidad. Ven, ninguna confusión, muchas lenguas en un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Ven, ven Espíritu Santo, ven lléname Señor. Vamos todos con fuerza hermanos míos. Ven Espíritu Santo, ven lléname, ven séllame Señor. Y con Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, los apóstoles, dispuestos a que tengamos la gracia, el amor, el ardor evangelizador. Hermanos míos, hermanos, hay de nosotros si no evangelizamos. Llevemos con alegría la plenitud del amor realizada en Pentecostés. Nuestra Señora, estrella de la evangelización, ruega por nosotros, acompáñanos en este caminar. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Ven Espíritu Santo, ven lléname, ven séllame Señor. Cuánta alegría siento, queridos hermanos, en que podamos descubrir, conocer, lo que significa Pentecostés, lo que representa para cada uno de nosotros, porque necesitamos el Espíritu Santo. Pentecostés, penta, cincuenta, cincuenta días. Después de haber vivido la Vigilia Pascual, tenemos toda la realidad del amor que se ha derramado en nuestros corazones. Hermanos, Romanos 5.5, la esperanza no defrauda. El amor ha sido derramado en nuestros corazones. Atentos a esto, en nuestros corazones. Y aquí es donde entra el significado de Pentecostés. Es necesario guardar, guardar, como nos lo ha enseñado Jesús. El que escucha esta palabra y la guarda, el Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Ahora es una inhabilitación. Es ser casa, ser casa de Dios, morada del Espíritu. Ahora es por dentro de nosotros. Y si tú y yo tenemos esta conciencia de que somos casa, ahora somos templo del Espíritu Santo. Templos vivos. Y donde nos encontramos, transmitimos lo que Dios quiere para el mundo, porque somos sus instrumentos. Y estaba visitando a un enfermo, hermano mío, hermana. Y apenas llegué a la pieza, allí en el hospital. Como llevaba Jesús en mis manos para atenderlo en la confesión, la unción y darle a Jesucristo, si tú supieras la alegría de este hombre. En medio de todos sus cables, sus circunstancias de dolor, morados también hasta en el cuerpo. Y mirando a Jesús, mirándolo a Él, dice, Gracias Padre por traérmelo, lo necesito. Escúchame, lo necesito. Y me cita con una alegría, porque tengo siempre presente al Señor. Tengo siempre presente al Señor. Y claro, apenas le miré las manos, tenía allí la camándula. Y estaba rezando. ¿Sabes qué estaba rezando? Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Hermanos, algo maravilloso. Claro, la fuerza de este hombre está, está dentro, dentro de Él. El Espíritu Santo que lo sostiene. Que le da sentido a su enfermedad. Que le da sentido, le da razón de ser a eso que está sufriendo. Ven Espíritu Santo. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. ¿Ves cómo el Espíritu dentro de Él le da sentido a esta enfermedad? Esa es la realidad del Espíritu, hermano mío, hermana. Jóvenes, los niños, las niñas. El Espíritu nos lleva a la verdad completa. Este hermano, allí, en medio de su situación de dolor, como la que tú estás viviendo. Tú estás viviendo situaciones de angustia, de desolación, de tristeza. A lo mejor tienes delante de ti unos proyectos y tienes miedo de enfrentarlos. O tienes en tu casa un hijo, una hija con problemas, con dificultades, jóvenes. Como nos ha invitado el padre de Papa Francisco a decir, a no balconear. O sea, a no dejar pasar la vida, como sentados allí nosotros en un balcón, viendo pasar la vida. La vida tiene un sentido maravilloso. Amar, honrar y servir a Dios nuestro Señor es el principio y fundamento de nuestra vida. Y mediante esto alcanzar la vida, la vida. Pero si balconeamos a veces nos sentimos muertos. Porque podemos pasar la vida, los días de esta existencia, muertos. Sí, muertos. Y como lo hemos experimentado nosotros, en toda la fuerza del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, nuestra vida es un desierto, sequedad, tierra reseca, agostada, sin agua. El Espíritu Santo es el agua viva. Y como torrentes de agua viva, vienen desde nuestro interior. Y así lo hemos escuchado. Es Jesús, hermano mío, hermana. Es Jesús que dice, en San Juan, en el capítulo 7, versículo 37, 7, 37. Dice Jesús, el que tenga sed, escucha bien, escucha. El que tenga sed, que venga a mí y beba el que cree en mí. Y beba el que cree en mí. Como dice la escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Y este hermano nuestro, en esta cama, de sus entrañas, mana, ríos de agua viva. Es el Espíritu Santo. Jesús grita cuando van todos en procesión, en lugar del agua viva. Ahora, Él lo grita. Vengan a mí. Y tú tienes sed. Y tú lo necesitas. Tú necesitas el Espíritu Santo. ¿Recuerdas el momento en que Jesús nos dice, Oren sin cesar, pidan al Padre, pidan en mi nombre. Pidan. Y Él les concederá. Porque si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Hemos pedido, ven Espíritu Santo. Hermanos, para entender Pentecostés, debemos ir a todo el Antiguo Testamento, en el judaísmo, para comprender y comprender con alegría. Porque eso es lo que nos permite poder celebrar mucho mejor, tenerlo presente todos los días de nuestra vida y descubrir cómo la fiesta, la fiesta del Shavuot en el judaísmo es la fiesta de las semanas. que está dentro de las tres fiestas que celebra Israel. Que propiamente está dentro de la siega, la recolección de los frutos. está la fiesta de Pascua, el Pesaj, y está la fiesta de Pentecostés. Y para ti, para mí, es muy importante entender qué significa Pentecostés. ¿Qué significa esta solemnidad para nosotros, para ti? Guarda en el judaísmo la alegría de la renovación de la alianza. Es el primer punto que vamos a considerar lo que significa Pentecostés. Es la actualización de la alianza que se ha realizado en el Sinaí. En la vigilia de Pentecostés, escuchas, en la segunda lectura, el Señor llamó a Moisés desde la montaña diciendo, Así dirás a la casa de Jacob y esto anunciarás a los hijos de Israel. Han visto lo que he hecho con los egipcios. Ahora, piensa en Egipto. La liberación de Egipto, de la esclavitud. Y por eso nos puede decir, claro, ha abierto el Mar Rojo. Hermanos, ha abierto el Mar Rojo, que es ya figura del bautismo, de nuestro bautismo. Y abriendo el Mar Rojo, dice, Los he llevado sobre alas de águila. Una imagen maravillosa. Los he llevado sobre alas de águila. Y los he traído a mí. Ahora, si de veras me obedecen y guardan mi alianza, Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 8, y guardan mi alianza, serán mi propiedad. Serán mi propiedad. Santificar, ser santos, hermanos, es pertenecer a Él. Será mi propiedad pertenecer a Él, ser de Él. Ovejas de tu rebaño. Lo rezamos todos los días, en el Salmo 99. Somos tuyos. Ovejas de tu rebaño. Pertenecemos a ti. Que dicha que en este momento tú, en este momento de oración, porque esto es un momento de oración, hermano mío, hermana, jóvenes, con los niños y las niñas aquí, que estamos en plena oración con la palabra, podamos sentir, soy oveja, soy tu oveja, soy tuyo, Señor. Grítalo desde el corazón. Soy tuyo, Señor. Escríbelo en el chat. Escríbelo allí. Escríbelo. Como algo que quede sellado. Soy tuyo, Señor. Soy tuya. Todo mi ser, mis pensamientos, mis ojos, mi palabra, mis acciones, todo mi ser, alma y cuerpo, pertenecen a ti. Por eso Él dice, ¿Por qué? Serán mi propiedad personal. Esto es maravilloso. Serán mi propiedad personal entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Cuánta alegría experimentas en esta palabra? Una nación santa. Y ahora viene la promesa en el Sinaí que ya Moisés convoca a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había mandado. Y mira lo que todo el pueblo dice, haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Y escucha bien esto, escúchalo. Ahora, al tercer día, grábate esto, al tercer día, ¿qué te da al tercer día? ¿Sí? Ya está anunciando desde el Éxodo esta palabra al tercer día. ¿Qué sucede al tercer día? La resurrección. Muerte y resurrección. Pascua. La Pascua. La resurrección. Al tercer día, al amanecer, escucha bien, hubo truenos y relámpagos y relámpagos y una densa nube sobre la montaña. Escucha bien, truenos, relámpagos y nube. Vamos a trasladarnos a Pentecostés. Truenos, relámpagos, nube y ojo, lenguas de fuego. Toda esta realidad del Éxodo, ahora la estamos viendo cumplida en Pentecostés. María y sus discípulos. Ahora nosotros, Pentecostés, la fuerza del Espíritu. y lo dice Éxodo, se oía un fuerte sonido de trompeta y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar y Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie de la montaña. Al pie de la montaña. Recuerda que montaña significa revelación. Y la montaña del Sinaí humeaba ojo a lo que es el humo porque el Señor había descendido sobre ella en medio de fuego. ¿Recuerdas el pacto con Abraham? Cuando establece el Señor con Abraham un pacto, el pacto fue tomar animales, partirlos en la mitad, ese es el signo del pacto, de la alianza, la primera alianza con Abraham y luego Abraham entra en un sueño y por la mitad queda el humero, el humo. El Señor pasó, el Señor pasó y Abraham dormía. Un significado impresionante para ti y para mí. Gratuitamente el Señor realizó el pacto. Ni siquiera con la colaboración de Abraham se durmió. Ahora mira a Jesús, a Jesús que duerme. Ahora piensa en la cruz, en la cruz, el sueño y la nueva alianza. Y ahora la nube, el fuego, ¿ves los signos del pacto, los signos de la alianza? Ahora entonces Pentecostés ya lo vas entendiendo, es es la actualización de la alianza. Escúchame, de la alianza realizada con su pueblo, un pueblo sacerdotal, una nación santa. Y ahora entonces comienzas a descubrir que este hilo que se elevaba como el de un horno, y toda la montaña temblaba con violencia, terremoto, terremoto, temblaba con violencia, se sacudió el día de Pentecostés y el sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte, trompeta. Vas a pasar al apocalipsis cuando el ángel suena la trompeta y piensa también en Ezequiel, el centinela debe tocar la trompeta al pueblo cuando ve venir el enemigo y dice el Señor si tú no suenas la trompeta y el pueblo se muere, el enemigo llega y destruye, ahora esa sangre te la cobra a ti, centinela, que tienes que anunciar, pero si tú suenas la trompeta y el pueblo no quiere escuchar el sonido de la trompeta y viene el enemigo y destruye el pueblo su sangre caerá sobre el mismo pueblo será responsable aquí suena la trompeta y ahora imagina a Pedro anunciando a Pedro en el Pentecostés dando la buena noticia a este Jesús que ustedes han crucificado Dios Dios lo ha hecho Señor y el pueblo termina diciendo ¿y qué tenemos que hacer con un golpe en el pecho como dice San Lucas como batido en el pecho en un arrepentimiento ¿qué hemos hecho? ¿qué tenemos que hacer? y dice Pedro conviértanse crean en Jesucristo y háganse bautizar ahora llega el bautismo llega por la conversión y hoy tú te das cuenta como tenemos tantos bautizados sin conversión tantos bautizados sin conversión esto es muy importante que tú lo reflexiones dentro porque esto es un primer momento de nuestro encuentro para ir comprendiendo lo que nos espera hermano mío hermana con la llevada del Espíritu Santo ahora ya en esta renovación de la alianza en Pentecostés estás escuchando el sonido de la trompeta en este momento donde la palabra te dice conviértete y cree en Jesucristo llegas a creer hermanos no nacemos creyendo tertuliano te vas a ir al siglo II al inicio del siglo III cristiano cristiano no nace se hace ¿sabes qué estamos haciendo aquí juntos? haciendo cristianos haciendo creyentes en Cristo haciendo santos esto mediante un proceso de iniciación escucha esta palabra iniciación cristiana o sea ser iniciados en la alegría del amor que ha sido derramado en nuestros corazones romanos 5 5 la sed que el mismo Jesús ha gritado el que tenga sed venga y beba el que crea el que crea en mí el que crea llegaremos a creer ya nuestro punto de partida es que tú asomas que no tenemos fe o sea vamos a llegar a tener la fe vamos a llegar a madurar la fe y ahí es donde la trompeta fuerza con la fuerza del sonido se hacía más fuerte y Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno le respondía con el trueno y el Señor descendió al monte Sinaí a la cumbre del monte el Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña piensa en la transfiguración quienes están con Jesús hermanos míos quienes en la transfiguración Moisés y Elías Moisés la ley Elías los profetas ahora quiere decir que el cumplimiento de la ley y los profetas está en Jesucristo y ves el blanco y una nube que los cubre la nube es la presencia de Dios eso es la nube la presencia de Dios recuerdas a este hermano en el hospital tengo siempre presente al Señor tengo siempre presente y por eso su diestra que es Jesucristo no me deja vacilar es lo que pasa contigo apenas caes en cuenta de todo lo que significa Pentecostés ahora sientes que el Señor está contigo como Pedro que salió a la plaza y mis pasos no vacilan porque el santo lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan por tanto si te te vas a a esta realidad que nos plantea el éxodo te das cuenta como en Jeremías en el capítulo 31 versículo 31 el Señor va a decir algo maravilloso que se cumple en Pentecostés este pacto realizaré ya con mi pueblo no como la alianza que fue una ruptura ahí está el pecado del pueblo que ha hecho ruptura por eso pecado ruptura en griego pecado se dice en griego pecado es ruptura aunque el pueblo dijo haremos lo que dice el Señor luego lo vemos adorando un becerro como tú que adoras tu trabajo y se vuelve un ídolo o adoras una mascotica se vuelve un ídolo o adoras tu dinerito en el bolsillo en el banco tu seguridad la fama el prestigio el honor el mundo que nos presenta hoy recuerdas en la primera carta de San Juan en el capítulo 2 en el versículo 15 el mundo ¿qué es el mundo? la voracidad de la carne la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas ¿qué es el mundo? ¿cuál es la mentalidad del mundo hermanos míos? ¿cuál es? ¿cuál es? voracidad de la carne concupiscencia de los ojos una impureza en los ojos y por los ojos entra toda la impureza de nuestro corazón hasta que mire las redes la pornografía la avidez entra por los ojos la envidia el querer tener 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 sin sentido ¿te das cuenta de esto? y la jactancia de las riquezas el engaño que el mundo nos hace serás feliz si tienes mentira hermanito mío hermanita serás feliz si eres si eres propiedad de él pero para que seas propiedad de él ahora es necesario que se cumpla la palabra ¿cuál es la palabra que el señor te ha dado? inscribiré en sus corazones la ley es impresionante en sus corazones en el interior ahora van a llegar días oráculo del señor escucha escucha esto y séllalo en tu corazón en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto pues ellos rompieron mi alianza y yo tuve señorío en ellos oráculo de Yahvé nos dice ahí el texto de la sagrada escritura en Jeremías capítulo 31 del versículo 31 al 34 séllalo grávalo grávalo Jeremías 31 31 a 34 es necesario que vayas al texto y te des cuenta de esta promesa sino que esta será aquí está la promesa esta será la alianza que yo pacte que yo pacte que yo realice con la casa de Israel después de aquellos días ahora piensa aquel día el día del bautismo eso es lo que significa para nosotros de aquellos días de la pasión muerte y resurrección de Cristo aquellos días al tercer día la resurrección y el número 50 que es después de este momento de la resurrección 50 días 49 días 7 semanas 7 por 7 49 días más 1 y este 1 es el día de jubileo es el día del perdón de los pecados es el día de la gracia del Señor el 50 pentecostés 50 20 20 50 ahora sellaré con la casa de Israel y escucha esto escúchalo porque lo vas a sellar en tu corazón pondré pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo ya no tendrán que adoctrinarse entre sí unos a otros diciendo conozcan al Señor pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme esto sacude esto es un terremoto o no es un terremoto para ti cuando perdone su culpa ahora mira a Jesucristo en la cruz perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme ahora la Eucaristía este es mi cuerpo tomad y comet entregado por ti este es el cáliz de mi sangre de la nueva alianza derramada por ti por el perdón de los pecados es una alegría profunda una alegría que nada ni nadie te la puede quitar ahí está la alianza la nueva alianza hermano mío hermana jóvenes los niños las niñas todos desde el más chico hasta el más grande lo conocerá y ahora Él escribirá en nuestros corazones en el interior ahora ya no es mira la ley escrita en la tabla de piedra sino ahora como los rabinos aquí aquí tomo una una investigación del gran estudioso el padre Francesco Voltallo el rector del seminario Redentoris Mater en Tierra Santa estudioso propiamente del judaísmo como nos como nos nos hace ver nos hace ver que las voces las voces se veían en este trueno en estos relámpagos escucha voces que se veían pero una voz no se ve una voz se oye ahí está ahí está el sentido tomando todo la profundidad de los textos del judaísmo como los rabinos nos ayudan a entender el momento de Pentecostés ellos mismos nos transmiten las voces que se oyen es porque aparecen como lenguas de fuego y así nos lo transmite el texto en Pentecostés como lenguas de fuego que se posan sobre cada hilo esto ya toca y sella tu corazón las lenguas de fuego y al hablar de la lengua ahora piensas en Babel que así lo has lo has celebrado cuando escuchas esta palabra del Génesis en el capítulo 11 versículo 1 al 9 Babel que significa confusión el hombre por su soberbia quiere llegar hasta el cielo construyéndose una torre él mismo y ahora Dios al darse cuenta piensa en el Génesis piensa el pecado original la soberbia confunde su lengua y no se entienden hay una misma lengua y ninguno se entiende confusión de lenguas como muchas veces no nos entendemos nosotros ¿verdad? porque tenemos dentro una diversidad una división y recuerda que el que tiene el corazón dividido divide donde se encuentre ahora mira lo contrario es pentecostés lo contrario a Babel es pentecostés ¿cómo es que se nos dice? que de muchas partes llegan ahí está lenguas diversas lenguas diferentes y todos comprendían la lengua de los apóstoles ahora hay una lengua y es la lengua del amor es la lengua que nos une ese es pentecostés un solo señor una sola fe un solo bautismo y lo que Babel ha realizado confusión ahora pentecostés es la unidad es la comunión es la nueva alianza sellada en nuestro interior que como torrentes de agua viva como torrentes de agua viva como torrentes desde las entrañas manan o sea un manantial para irrigar el amor por eso el templo en ese quien nos va a hablar del templo de donde sale el agua ahora piensas en Jesús en el costado de Cristo el templo nuevo de donde sale el agua de su costado y que significa nuestro bautismo la sangre y que significa nuestra eucaristía y ahora comprendes algo maravilloso bautismo y eucaristía el fundamento de nuestra fe para encontrar la unidad que todos sean uno y es el Espíritu Santo el que nos da esta unidad así como Jesús nos dice Padre que como tú y yo somos uno que yo pueda habitar en ellos yo en ellos ellos en mí pertenecemos a Él somos uno nos fundimos en Jesús y al fundirnos en Él tomamos su amor y lo hacemos nuestro y este amor este amor se vuelve un amor reparador con tu dolor con tus sacrificios con tus luchas con tus combates diarios se convierte en un dolor reparador que repara todos los sacrilegios todos los atentados contra la vida la vida naciente la eutanasia la mentalidad de un mundo egoísta me toca decirle a las mujeres que profesan un feminismo que delante de los templos católicos están haciendo manifestaciones porque defendemos la vida naciente porque yo te pregunto humildemente hermanita mía ¿por qué no vas a esos lugares donde atentan contra la vida y protestas? tu vientre no es tuyo tu cuerpo no es tuyo no eso no es verdad tu cuerpo no es tuyo tu vientre no es tuyo es de Dios pertenece a Él Él es el que te da la vida Él esta vida pertenece a Él no a ti hijas de Jerusalén que estamos siguiendo este momento de oración anúncialo sin miedo sin miedo Dios te respaldará porque quien confiesa al Señor delante de los hombres Él también nos respaldará Salmo 91 quien me pone a mí de primero me has proponido a mí ahora yo estaré contigo en la tribulación te defenderé ninguna flecha te hará daño y si tienes que ir a un tribunal no te preocupes el Espíritu Santo hablará por ti yo te defenderé y ahora tenemos la parresía parresía la fuerza para anunciarlo ese es Pentecostés hermano mío hermana jóvenes el nuevo Pentecostés y el concilio Vaticano II el Papa San Juan XXIII lo ha llamado la nueva efusión de Pentecostés con San Pablo VI la nueva efusión de Pentecostés estamos viviendo un nuevo Pentecostés y lo que estamos celebrando hermanos míos Pentecostés Pentecostés es actualizando la ley del Sinaí que ahora es escrita en nuestro interior y que es necesaria para los tiempos de confusión que hoy estamos viviendo en este como esta maraña de mentalidades donde la verdad se volvió relativa anunciamos la verdad que es Jesucristo donde se proponen muchísimos caminos y alternativas anunciamos al camino que es Jesucristo y en medio de una anticultura de la muerte que emerge la muerte proclamamos la vida la vida Jesucristo es la vida Pentecostés es este ardor hermano mío hermana este ardor que te lleva a anunciarlo con el gozo y rompiendo el temor a la muerte el miedo a la muerte es cuando Pedro se levanta y llega a la plaza aun si está un momento de persecución ya no tiene miedo a perder la vida porque ya la ha ganado porque ahora es capaz de decirle al Señor cuando el Señor le dice Pedro haga paz me Pedro me amas y la segunda pregunta Pedro haga paz me me amas está diciendo puedes dar la vida por mí Pedro le dice solo Señor tú lo sabes todo yo solo llego hasta filo hasta amigo no más tú lo sabes se entristeció Pedro cuando Jesús ya le dijo bueno entonces entonces Pedro me quieres como filo todavía no como ágape que lágrimas salen del corazón y que deseo interior como torrente de agua viva para Pedro que luego va a llegar a dar la vida crucificado de cabezas nos lo dice el Padre de la Iglesia Orígenes y Pablo decapitado por el amor dentro de su corazón el ágape ahora Pedro podrá decirle Señor entrando al cielo el abrazo con Cristo haga pastel te amo he dado la vida por ti ese es Pentecostés hermano mío hermana es la fuerza del amor el Espíritu Santo que te da el ardor para llevarlo para comunicarlo para hacer que muchos lo tengan es amarlo y hacerlo amar como no sentir dentro de nosotros este bozo maravilloso experimentar con el Salmo 32 el Señor deshace los planes de las naciones y frustra los proyectos de los pueblos pero escucha bien escucha 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 pero el plan del Señor subsiste por siempre los proyectos de su corazón de edad en edad por siempre y cuál es el plan del Señor que tú seas santo que tú llegues al conocimiento de la verdad esta es la vida eterna que te conozcan a ti Padre y a tu enviado Jesucristo por eso Madre Santísima estrella de la evangelización que en compañía con los discípulos con los apóstoles por las lenguas de fuego han sentido el ardor de anunciarlo hasta los confines del orden nosotros hoy ahora en este momento experimentemos este gozo somos tuyos Señor envíanos envíanos a nosotros así como Jesús se lo dijo al Padre envíame a mí nosotros digamos envíanos es la iglesia enviada la iglesia en salida la iglesia que da la vida que no tiene miedo la iglesia que se enferma anunciando el evangelio que es perseguida la iglesia que ama y que da la vida amando y el Señor está con nosotros no tengas miedo tendrás luchas en el mundo pero yo he vencido al mundo yo estaré con ustedes todos los días hasta que se acabe este mundo que alegría sentir que Pentecostés renueva esta alianza la nueva alianza en nosotros para anunciarlo con poder grítalo conmigo vamos a gritarlo juntos gritémoslo juntos ven Espíritu Santo con más fuerza ven lléname Señor levanta tus manos levanta tu corazón ven Espíritu Santo ven lléname ven séllame Señor danos el ardor evangelizador que las pequeñas comunidades surjan en nuestra iglesia para que se amen y el mundo crea así como Jesús que lleva a la samaritana a los paganos a quienes todavía no lo conocen a un mundo que lo debe llegar a conocer y tú y yo somos enviados con el fuego como antorchas encendidas hermanos míos como antorchas encendidas vamos con todo el amor grítale ven Espíritu Santo ven lléname Señor ven Espíritu Santo ven lléname ven séllame Señor pues que esta palabra llena de poder y de amor te deje con este gozo y que con San Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 22 graves y selles dentro de tu interior hermanos sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto mira a tu alrededor y no solo eso sino que también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu primicias primicias gemimos en nuestro interior aguardando la adopción filial hijos la redención de nuestro cuerpo pues hemos sido salvados en la esperanza y una esperanza que se ve no es esperanza efectivamente como va a esperar algo uno que ve o sea como será esta esperanza pero si esperamos lo que no vemos aguardamos con perseverancia quien permanece en mi dará mucho fruto San Juan 15 del mismo modo atentos hermanos el Espíritu acude en ayuda nuestra en la ayuda de nuestra debilidad pues nosotros no sabemos pedir como conviene pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables y el que escuta los corazones sabe cual es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios alégrate y vamos con poder vamos a llegar con fuerza a anunciar a Jesucristo sin miedo hermanos míos dile con fuerza gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestra señora estrella de la evangelización ruega por nosotros amén Gracias.